Hola, disculpen mi voz, pero hoy ando un poquito ronca. Hoy les quiero hablar de lo que es un exfoliante o cómo preparar un exfoliante, scrub. A veces es muy necesario para poder hacer un pedicure. A mí se me hace muy económico. Antes yo compraba este bote para poder hacer un pedicure y darles una frescura, un suavizante a mis clientes. Pero pues en realidad me salió muy caro. Entonces si lo sigo usando, como ven ya me queda muy poquitito. Pero lo sigo usando con algunas de mis clientas lo poquito que me queda. Pero ahora lo que he aprendido es hacer mi propio exfoliante y no batallar. Les voy a enseñar que tan sencillo es, no es nada difícil. Yo por ejemplo ahorita aquí tengo una taza de azúcar. Se lo voy a añadir a un tazón que ya tiene su recipiente, que tiene su tapadera para no batallar. También le voy a añadir bastante crema, ya sea la cantidad que ustedes gusten. A mí me gusta, por ejemplo, ponerle media taza si se puede. Aquí vieron ya se me cayó la crema. Pero le pongo bastante, media taza más o menos. Aquí ya le puse un poquito más de lo que es media taza. Entonces, tengo un poco de aceite de almendras. El aceite de almendras le va a dar un olor, una esencia, pero hermosa. Se lo estoy comiendo de verdad. Le voy a poner unas dos tapaderas. Aquí viene siendo como una cucharada más o menos. Y nada más lo voy a mezclar con una cucharita. Mezco bien, bien, bien la crema con la azúcar y el aceite. Y este exfoliante, con poquito que uses con cada clienta y hasta para un pedicure. O simplemente para cuando haces un manicure. A veces. Yo a mí me gusta darle a mis clientas después de que les hago un set para que se laven las manos y sientan una frescura. Y muy suavecita sus manos y su cutícula después de tanto que les estuve tallando. A veces se les maltrata. Es muy rico esto. Se los recomiendo mucho, mucho, mucho. Bueno, pues así más o menos queda. Ustedes le pueden echar un poquito más de crema si gustan. A mí me gusta así espesito para que ellas sientan todo. Se tallen bien bien sus manos. Y sientan el azúcar. Inténtenlo. Les va a encantar. Y por ejemplo, a mí esto no me salió más que como probablemente un dólar hacer todo esto. Y usé muy poquita almendra, aceite de almendra y muy poquita crema. Esta crema la compro muy barata. No me sale más como un dólar más o menos económico. Economizo mucho bastante. Y poquita azúcar. Y lo que hago es que yo la tapo, la uso una semana y en una semana preparo un poco más. Espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse. Y las veo en el próximo video. Gracias. Adiós. Amén, claro. Gracias. Adiós. Adiós.